Bueno, Rusia ha tenido experiencia de atentados terroristas, el último fue en Teatro Dubravka, muy similar a este último fin de semana, también anteriormente en una escuela y habitualmente hasta ahora han sido terroristas de Chechenia. La gran diferencia, digamos, este último atentado y los anteriores, es que los anteriores eran de Chechenos y este ha sido reivindicado por el Estado Islámico. Pero los atentados terroristas han ocurrido en todos los países del mundo y muchos de ellos en países europeos. Por lo tanto, yo no diría que Rusia es un gigante de barro por este atentado, porque es una cosa que ha ocurrido en Bataclan, en París, y nunca decimos que Francia es un gigante de barro por ello. Pero sí que se podría decir por otras razones que Rusia es un gigante de barro porque es un Estado que se mantiene, se basa en la apatía de su ciudadanía, apatía política y el temor que el Kremlin, el régimen, se ocupa de inculcar en la población. Volviendo al atentado, creo que es interesante subrayar y preguntarse por qué el Estado Islámico ahora atenta contra Rusia. Primero, porque puede. El Estado Islámico busca donde puede atentar. Y segundo, Rusia es un actor muy activo que lucha contra el islamismo radical en África. Grupo Wagner y otras milicias rusas ayudan a algunos gobiernos, por supuesto no democráticos, pero estos sí que luchan contra el islamismo radical. Y en la guerra de Siria, por supuesto. En la guerra de Siria, junto con el régimen de Bashar al-Assad, Rusia ha luchado contra el Estado Islámico. Por lo tanto, el Estado Islámico tiene sus razones para atacar a Rusia. Bueno, si miramos el diccionario de la Academia Española, zombie es un cadáver que quiere volver a la vida a través de brujería o magia. Esta es la definición de zombie. He cogido este concepto para describir a Rusia porque Rusia a lo largo de su historia siempre ha demostrado la constante de imperialización. En el sentido que esto además se basa en la premisa de Catalina la Grande que dijo la única manera de defender mis fronteras es expandiéndolas. Por lo tanto, en el concepto de seguridad nacional de Rusia desde su creación, desde el Principado de Moscovia, está el concepto de expandir el territorio para protegerse. Eso tiene su raíz en la misma palabra. En ruso no existe la palabra seguridad, sino que para seguridad se usa la palabra besopasnos, que literalmente sería sin peligro. Con esto quiero decir que Rusia siempre ha intentado crear zonas buffer, zonas militarmente neutrales, para protegerse. Dicho esto, volviendo al concepto de zombie, la obsesión de Rusia por su seguridad siempre ha sido alejar al enemigo potencial, crear una zona neutral entre el enemigo potencial y Rusia. Y esta zona, por ejemplo, durante la Guerra Fría fueron los países del Pacto de Varsovia. Fue enorme. Hoy en día Rusia está luchando en Ucrania para tener este buffer zone anexionado ya ciertos territorios. Pero la constante es de que Rusia quiere controlar territorios para protegerse. Y esto ha demostrado tanto después de la desintegración del imperio zarista en 1917, cuando rápidamente construyó el imperio comunista. Aunque Lenin estaba en contra del imperio zarista, pero no contra el imperio como tal. Hubo un proceso de reimperialización, aunque bajo diferente ideología, por supuesto. En 1991 se ha desintegrado la Unión Soviética. Rusia reconoció las fronteras que son internacionalmente reconocidas de otros 14 estados. Pero a partir de la llegada al poder de Vladimir Putin, Rusia ha entrado activamente en un proceso de reimperialización que se visibilitó con la intervención rusa en la Guerra de Georgia en 2008. Pero el concepto de compatriotas, que son el instrumento de reimperialización, realmente aparece ya durante el gobierno de Boris Yeltsin y Putin es el que lo pone en práctica. Entonces, resumiendo, Rusia intenta volver a ser un imperio, aunque por supuesto el Kremlin está consciente de que no tiene ni dinero ni capacidad de recrear la Unión Soviética, por ejemplo. Pero sí donde se ve la ambición imperial de Rusia es mantener las zonas buffer, las zonas bajo influencia rusa, como parte de su concepto de seguridad nacional. Pero hablando de Alexei Navalny, él es muchísimo más popular en Occidente que en propia Rusia. Él es conocido y muy conocido en Moscú, donde consiguió 13% de los votos en unas elecciones al alcalde. Es conocido en San Petersburgo, en grandes ciudades, quiero decir, y es conocido en Internet, porque es un youtuber en el sentido de que él tenía sus programas en YouTube sobre corrupción. Pero si hablamos así, hablamos de población urbana, hablamos de la población joven que usa Internet, que se informa a través del Internet. Pero el resto de la población que usa medios de comunicación estatales para informarse, que es más de 60%, y en Siberia más de 90%, que quiero decir, en los pueblos y en este enorme espacio ruso, donde no llega ni 4G ni la fibra óptica, Navalny no se sabe quién es. De hecho, cuando fue envenenado, alrededor del 53% de la población dijo que no sabía quién es Navalny. Como, ¿cree usted que Navalny fue envenenado por el régimen? O que es una, porque el Kremlin dijo que fue envenenado por los servicios de inteligencia occidentales, ¿no? ¿Cree usted que le envenenaron occidentales o el Kremlin? Y la gente decía, pero ¿quién es Alexei Navalny? Yo no creo que los rusos tengan en ADN un gen allí que dice que no pueden ser demócratas. Esto no lo creo, pero sí creo en el poder de historia y de tradición. Y desde creación de Rusia se ha creído, otra vez volvemos a Catalina la Grande, que usó el argumento de Montesquieu, que dijo que el gran tamaño de país justifica y solo se puede gobernar a través de un poder central y autócrata, centralizado y autócrata. Este siempre ha sido argumento de todos los autócratas rusos. Rusia siempre ha sido gobernada con un poder vertical y centralizado. y todos sus gobernantes han creído que es el mejor modelo para un país de este tamaño, que sigue siendo el país más grande del mundo, a pesar de perder lo que fueron repúblicas de la Unión Soviética. Por lo tanto, yo creo que a largo plazo, a muy largo plazo, democracia es posible en Rusia, pero firmemente creo que no es suficiente cambiar el régimen solo en Rusia y que todo se arregla, la guerra en Ucrania, se democratiza el país. Esto no es posible. Esto es un wishful thinking occidental. Gracias por ver el video.